¡Suscríbete al canal! Para los legisladores existen razones de sobra para aplicar la Carta Democrática Interamericana. Sí, se cerró con tanques. En Venezuela se rompió el hilo constitucional. Sí, y se rompió el hilo constitucional porque aquí no trajeron tanques. Aquí con el bufete de Nicolás Maduro y con los malandros de Nicolás Maduro cerraron de hecho el Parlamento venezolano. Para ellos, la sola invocación de la Carta debe considerarse un éxito. En conjunto con activistas de derechos humanos, llamaron a movilizarse esta semana. Los invito a la sede de la OEA en las Mercedes a estar juntos, a darle fuerza a nuestros diputados que van a estar allá dando la cara por nosotros, a apoyar la iniciativa del secretario general de la OEA de aplicar el artículo 20. Niegan que tal y como está planteado exista un diálogo en el país. En Venezuela no hay diálogo. Todavía no ha empezado. Que queremos que empiece, ojalá empiece, con las condiciones que puso la MUD. Cualquier posibilidad de diálogo pasa por el cumplimiento, por el respeto a la Constitución y porque no se le sigan colocando obstáculos al referendo revocatorio. En Caracas y sin una agenda pública se encontraría el embajador norteamericano Thomas Shannon. Supongo que Shannon viene en alguna misión diplomática. Yo no puedo hablar por él porque no sé qué está haciendo aquí. Tengo entendido que va a convocar una reunión con algunos sectores de oposición para intercambiar opiniones y esto es perfectamente lícito. Se desconocen los temas y personalidades con los cuales entrará en contacto y si el referendo un revocatorio forma parte de la agenda. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela.